Música Hola, muy buenos días. Bienvenido al taller de vestuario y confesión textil. Nosotras somos alumnas de la especialidad del Liceo Técnico de Valparaíso. Somos alumnas del cuarto A. Mi nombre es Tiare y yo me llamo Rebeca. Y bueno, en estos momentos vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el taller y mostrar las distintas estaciones de trabajo y cómo se realiza. En nuestra especialidad le enseñamos a las alumnas a realizar distintos procesos de corte y confección. Pero antes de hacer eso ellas pasan por distintas etapas de aprendizaje para lograr eso. Ellas aprenden a tomar medidas, a hacer diseños, a elaborar fichas técnicas. Para el proceso de una prenda ellas primero toman las medidas del cuerpo de una persona, luego hacen los moldes, luego cortan y luego confeccionan. Ahora les vamos a invitar a todas las estudiantes para hacer un recorrido. Ya les van a explicar de qué se trata todo lo que ellas hacen más específicamente. Ahora vamos a pasar por los puestos de trabajo y por aquí está la mesa de diseño para que nos acompañen. Nuestra compañera está, bueno, ella está creando, está en la construcción del molde de su ceñida deportiva. Ahí están haciendo fichas técnicas que es diseño para crear nuestras propuestas y ver qué necesitamos, qué colores, qué tetas y todo eso. Pasamos a la boceta definitiva, ¿cierto? Y luego, posterior a eso, la ficha técnica que es el documento oficial de mi propuesta, ¿cierto? Y la compañera ahora está interpretando su ficha técnica y la está llevando al molde. Por aquí tenemos la mesa de corte, ella está tendiendo su molde para poder sacar el forro que le decimos. ¿Ese es su pente? Claro, de un pantalón. Y eso, lo está marcando para luego cortar. Aquí hay una para que la vean. Esa es una propuesta y luego tenemos aquí las fichas técnicas que son dibujos planos y, bueno, aquí salen los colores, lo que necesitamos y así sucesivamente. En este punto, pueden ver que acá en nosotros es una técnica de estampado con un stencil que se manda a hacer y este es el resultado. Este es nuestro colerón televisional que lo confeccionamos nosotras y lo estampamos. Pintura blanca, puede ser de cualquier color. Y es lo que hacemos acá. Esto es un bastidor y se mandan a hacer. Por acá también tenemos máquinas de coser, rectas, industriales. Exacto. Estos también nosotras los confeccionamos, los teñimos también con una técnica de teñido. Sí, técnica de teñido. Se ocupa anilina para hacer esto. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado mucho nuestra visita, el recorrido y si se quieren unir a nuestra especialidad van a ser muy bienvenidos. Solamente recuerden que tienen que tener motivación, seguridad y no se dejen llevar por los estereotipos de que solamente la mujer cose y el hombre no, porque no es así. Y si se quieren unir, los vamos a estar esperando. Sí, bueno, eso. Recuerden que siempre tenemos que ser... ¡Fuera Atención! 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 Gracias.